Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que podemos sacar como conclusión de las tres reuniones que hemos tenido, es que el lenguaje bíblico es básicamente un lenguaje testimonial. Lo hemos llamado también intersubjetivo. No tiene las pretensiones de objetividad del lenguaje científico, pero tampoco es simple literatura, ni mucho menos fantasía. Refleja hechos reales vistos desde una perspectiva singular, es decir, leídos desde el impacto que han causado en seres humanos reales. La ecuación básica es hechos reales, más interpretación genuina, igual testimonio. Lo que vamos a hacer ahora, es desarrollar un poco las implicaciones o las consecuencias que tiene esta característica básica del lenguaje bíblico. Si el lenguaje bíblico es testimonial, ¿eso qué implicaciones tiene? Y encontramos básicamente cinco implicaciones. Los testimonios son sobre todo narraciones. Los testimonios hablan de la vida. Los testimonios piden una respuesta o esperan una reacción. Esas tres características que están ahí agrupadas en la pizarra, esas tres características son propias de todo testimonio. Pero además de eso, nos damos cuenta que la Biblia es una colección de libros. La Biblia es una biblioteca. Y en esa colección, en esa secuencia, hay un orden. Entonces, añadimos otras dos características que son las que están abajo. Se trata de un lenguaje que es progresivo. Algo así como quien va de la noche hacia el día. Y nos damos cuenta que es un lenguaje acumulativo en donde unos mismos textos son leídos, son interpretados y se va añadiendo a lo que ya se tiene. Ese es el panorama general de la reflexión que vamos a tener en primer lugar hoy. Hoy, empecemos por las primeras tres características que son propias de todo testimonio. Repito, las dos de abajo son propias de la colección de testimonios que es la Biblia. Entonces, los testimonios son narración. Bueno, la mejor manera, creo yo, de comprender la importancia de esta característica es hacer el contraste. Hacer el contraste con otros modos de lenguaje. Por ejemplo, nosotros además de narraciones, utilizamos descripciones, esquemas, teorías. También podríamos hablar de preguntas y respuestas. Es decir, catecismos. La Biblia, en principio, no es ninguna de esas cosas. En la Biblia, la primacía no la va a tener ni la descripción, ni el esquema, ni la teoría, ni el catecismo. Esos no son, puede que haya algo de eso en la Biblia. Pero esos otros modos de lenguaje son mucho menos presentes y algunos casi inexistentes dentro de la Escritura. Más bien, lo que tenemos es, ante todo, narración. Lo interesante de una narración es que va hilando la vida y el tiempo. O mejor, es el elemento temporal el que tiene la primacía en una narración. Esto es interesante porque ese elemento temporal es también la característica principal de nosotros como seres vivos. Por eso, es mucho más fácil recordar una narración que recordar una serie de hechos aislados. Podemos decir que la vida misma es narrativa. Que la vida misma es narración. Cuando queremos saber algo sobre una persona, cuando queremos conocer una persona, lo que hacemos es escucharle sus historias. Y en la multiplicidad de sus historias, encontramos la historia de esa persona. Las muchas historias se van hilando, se van trenzando en lo que es la historia de la persona. Y si lo pensamos bien, la historia de la persona es inseparable, indistinguible de la persona misma. Cada uno de nosotros es historia. Y cada día escribimos, por así decirlo, una página más en esa historia, la historia personal, lo que cada uno de nosotros es. Entonces, la Sagrada Escritura, con ese estilo narrativo, se acerca enormemente a la constitución misma, a la estructura misma, al ser mismo de la vida. Lo que nosotros somos. Nosotros somos historia. Y la narración viene a presentarse como una historia que nos acompaña. Si el lenguaje bíblico es narración, quiere decir que el Dios que se muestra en la Biblia, es el Dios que acompaña a su pueblo. Es el Dios que camina con su pueblo. Es el Dios que hace recorrido, historia con su pueblo. De hecho, encontramos en el libro del Deuteronomio, aquella expresión, el Señor te ha acompañado como un hombre acompaña a su hijo. El Dios que nos acompaña, puede decirse que el nombre de Dios desde el principio en la Biblia es Emanuel. Es el Dios con nosotros. Es el Dios que nos acompaña. Es el Dios que está a nuestro lado. El hecho de que la Biblia sea narración, también está indicando un modo particular de conocimiento. Yo no conozco a las personas como conozco los objetos. La manera de conocer un objeto es básicamente ponerlo al frente. Lo tengo frente a mí. Me posesiono del objeto. Me adueño del objeto. Interactúo con él. Y en esa posesión y en esa interacción con el objeto, por decirlo de alguna manera, le obligo a que me cuente su ser, a que me cuente sus secretos, a que me diga qué es. Pero yo no obro así con una persona. Y pienso que precisamente la experiencia de vida religiosa que compartimos los que estamos aquí, muestra eso. Uno como llega a conocer, por ejemplo, a los hermanos, al caminar con ellos, al ver cómo reaccionan, al ver las preguntas que tienen, al ver los dolores que pasan, al escucharles sus alegrías, los voy conociendo. Ese es el tipo de conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Dios no aparece en la Biblia como un objeto que podemos poner al frente y que podemos estudiar como se estudia una hormiga, un microbio o una estrella. El Dios que camina con nosotros se deja conocer en la medida en que el camino nos va mostrando quién es ese que está con nosotros. En la vocación de Moisés, sabemos que Moisés le hace esta pregunta a Yahvé. Si yo voy donde los israelitas y me dicen quién es ese Dios, yo qué les voy a decir. Se suele traducir de la siguiente manera la respuesta de Dios. Yo soy el que soy. Esa es la traducción que se suele dar. Pero resulta que, por la estructura que tiene la lengua hebrea, se puede perfectamente interpretar también, yo soy el que seré. Lo que yo soy, se verá. Esa es una traducción posible de ese pasaje, en el capítulo tercero del Éxodo. Me parece una traducción muy interesante. Lo que yo soy, se verá, aparecerá. Lo que yo soy, seré, o yo seré lo que soy. No estoy jugando simplemente con las palabras. Estoy indicando que en ese modo de hablar, probablemente está exactamente la idea que estamos expresando. El hecho de que Dios mantenga a su nombre como en una especie de misterio, no es un juego a las escondidas con Moisés. Más bien lo que le está diciendo es, estoy más allá de las experiencias que tú has tenido. Estoy más allá de lo que tú conoces. Solamente en el recorrido, solamente en el camino, se puede llegar a saber quién es, quién soy yo. Hermosamente sucede esto en la vida humana. El tipo de conocimiento que tiene, por ejemplo, el esposo de su esposa. Después de años de compartir dificultades, enfermedades, alegrías, esperanzas, después de todos esos años, él puede sentir que ahora conoce quién es esa mujer con la que un día se casó. Porque la ha conocido en el camino. Es el camino el que revela a Dios. Y es el camino el que revela al hombre. Por eso también, Dios, para que el pueblo se conozca, y para que el pueblo lo conozca, ¿a él qué hace? ¿Lo pone a caminar? El desierto es la gran pedagogía de Dios. Dios pone a caminar a su pueblo en el desierto. Y en ese caminar por el desierto, el pueblo se conoce, y el pueblo conoce quién es Dios. Todo eso es lo que significa que el lenguaje es narrativo. Entonces, la palabra, la palabra de Dios, no es una palabra destinada a explicar, sino destinada a acompañar. Y esto es muy importante, porque esta es exactamente la clave que nos explica, que nos deja ver la enorme importancia que tiene el recuerdo, que tiene la anámnesis, que tiene la memoria, que surjan y lo cuenten a sus hijos, a la generación venidera. Se conoce a Dios recordando sus obras, narrando sus maravillas, manteniendo memoria viva del camino que ha hecho con nosotros. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. El padre cuenta al hijo, y el hijo le cuenta a su propio hijo, y el hijo al hijo, y en esa narración que se va transmitiendo, el contenido son las maravillas que ha hecho Dios. Obsérvese la lógica del lenguaje, o la estructura del lenguaje, tan diferente con el caso, por ejemplo, de la ciencia. El científico, dentro de su propio campo, el científico en cuanto científico, tiene la aspiración de llegar a la fórmula perfecta, la fórmula que atrapa el ser. El agua es H2O, está la clave, esto es el agua, ahora sé lo que es el agua. Ese es el modo de conocimiento científico. Es un modo esencialmente visual, es un modo que podemos llamar montado sobre la vista, sobre el órgano de la vista. La vista, el ver, es el gran paradigma del conocimiento científico. Cuando veo algo, lo identifico, lo conozco, sé lo que es, ahora, ya entendí, está, está atrapado, está asimilado. Pero esa metáfora del conocer, como simple ver, es una metáfora insuficiente, y de hecho engañosa. Ese hombre, enamorado de aquella niña, ese hombre enamorado de esa joven con la que se casa, la ha visto, pero solo viéndola, no puede saber lo que es ella. Es en el camino. Cuando años después, ese hombre, por ejemplo, tiene una grave enfermedad, está casi paralítico, y durante meses, la esposa tiene que luchar por sostener el hogar, y por conseguir las medicinas que él necesita, hasta que él se restablezca. Eso no se podía saber, viéndole la nariz, los ojos, las mejillas, o la cara, a esa niña. Eso se ve en el camino. Es en el camino donde se vio qué clase de mujer era esa, que él tenía como esposa. Entonces, el ver, el simple ver, es una metáfora muy incompleta sobre el conocer. Hay cosas que no se pueden traducir al ver, y que por más que ese hombre viera a esa muchacha, no podía saber lo que luego ha aprendido en el camino. Por eso la Biblia tiene tanta parsimonia en utilizar el verbo ver. El verbo preferido en la Biblia es más bien escuchar. Escucha. Porque el ver, fíjate que el ver quita la sensación del tiempo, el ver es sincrónico, el ver es todo al tiempo, veo el rostro y ya. Muéstrame tu rostro y eso me basta, dice Moisés. Pero Dios le dice, no, 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 esto no es de ver rostros. Esto es de seguir caminando. Lo que vas a verme, lo que vas a ver de mí, vas a ver mi movimiento. ¿Te acuerdas de ese pasaje en el Sinaí? Moisés le suplica, déjame ver tu rostro, eso me basta. Y Dios le dice, no, 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 no puedes verme y seguir viviendo. Porque efectivamente el ver a Dios, el ver a Dios es tal plenitud que detiene el curso mismo de la vida. Está más allá de lo que se puede alcanzar en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se pone en movimiento. Después de que yo haya pasado, quitaré la mano y tú podrás ver mis espaldas. Es decir, si lo que quieres es ver, pues entonces mira mis espaldas, mira el recuerdo, mira el pasado, mira el movimiento. Si tú quieres ver a Dios, si tú quieres conocer a Dios, mira el movimiento, mira lo que ha hecho, mira cómo te ha acompañado. El verbo preferido de la Biblia es escucha, escucha a Israel. Es la escucha, es la memoria, es el escuchar, es el meditar, es el masticar, es el rumiar la palabra. Ahora, ¿qué lejos estamos nosotros de este mundo bíblico? Me pongo yo a pensar. ¿Qué lejos? Para acercarnos a este mundo bíblico, lo primero que tendríamos que hacer es revitalizar la memoria. Hace años yo estuve ayudando en el noviciado nuestro allá en Colombia. Yo era socio del maestro de novicios. Yo pienso que si ahora a mí me encargaran alguna labor de formación, especialmente en las primeras etapas, lo que ustedes llaman postulantado, noviciado, pero antes del postulantado está el aspirantado y ya les expliqué qué es lo que viene antes del aspirantado, ¿no? Antes del aspirantado viene el suspirantado. Entonces, si a mí me encargaran una labor de formación con gente así, gente menuda, gente pequeña, lo primero que yo buscaría es la sanación y la santificación de la memoria. Lo primero es eso. Lo primero es escuchar y recitar. No por cumplir una tarea o un examen, sino por ser habitados por Dios. La única manera de ser habitado por la palabra es recordar la palabra. Y en la recitación amorosa de la palabra, esta va soltando su jugo, va soltando su sustancia, va dejando conocer su sabor. Eso sucede únicamente así, poco a poco y despacio. La recitación de la palabra divina hay que interpretarla en clave de puro amor. Imagínate un estudiante que está en tierras muy lejanas. La mamá no es persona de muchos correos electrónicos ni de mucho internet. La mamá todavía está en el estilo clásico. La mamá le escribe de su puño y letra una carta a ese hijo que está tan lejos. Y esa carta, después de las demoras del correo, finalmente llega a manos de ese hijo. ¿Cuántas veces lee el hijo la carta? Muchas. Y ya sabe lo que dice. ¿Pero por qué la vuelve a leer? Porque leyéndola, en la secuencia, en la narración, vuelve a encontrar el corazón de la madre. Esa es la actitud con la Biblia. La Biblia hay que leerla como carta de amor. Y lo peor que le puede decir uno, casi el peor insulto que uno le puede decir a la Biblia, insulto que no es acrilegio, pero sí es insulto, es, yo ya conozco, yo ya sé. Imagínate que yo visito a ese muchacho que está estudiando en lejanas tierras. Nos sentamos en su sala de recibo, allá donde él se encuentra, y tiene a un lado en una biblioteca la carta que le envió la mamá. Y entonces yo reconozco la carta y le digo, veo que te ha escrito tu madre. ¿Qué te dice? Le digo yo mientras acerco la carta. Y él me responde, no es necesario, ya sé lo que dice. Yo sentiría un desprecio terrible. Por supuesto que ya sé lo que dice, pero a la vez necesito siempre escucharlo. Ese es el lenguaje de los seres humanos. El lenguaje del disco duro, el lenguaje del computador, el lenguaje de la ciencia es, ya tengo esa información, ya no necesito esa información. Ese es el lenguaje del disco duro. Pero el lenguaje del corazón, el lenguaje de la vida humana, el lenguaje de los seres humanos reales es, vuélveme a contar cuánto me quieres, vuélveme a decir que te hago falta. Ese es el ser humano. Cuando se ha visto un papá que le dé un abrazo a su hijita, por ejemplo a los tres años, y le diga, bueno, ya le quedó claro que la quiero. No pida más abrazos. El papá abraza a la hija, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los diez, a los veinte, a los treinta y cinco, a los cuarenta, y ya casi no le dan los brazos al papá para abrazar a la hijita, porque la hijita se puso robustica. Y, sin embargo, el papá sigue abrazando a la hija. Ese gesto repetido, esa palabra que se vuelve a oír, te quiero mucho, te quiero, te quiero, ¿por qué lo repite? ¿Qué es la repetidera? Porque únicamente en la repetición, a lo largo del camino, yo llego a conocer cuál es el amor que me tiene mi papá. Entonces, cuando decimos que la Biblia es narración, estamos diciendo todo eso, que la Biblia es palabra que acompaña el camino. Y la mejor manera de que la Biblia acompañe mi camino es santificando la memoria. Ejercicio muy útil, extremadamente útil, para las aspirantes, postulantes, novicias, estudiantes, y si las hay, también las suspirantes. Ejercicio muy sano es el siguiente. En tiempos que tengan por ahí, apréndanse, salmos, cánticos, apréndanos de memoria. Yo lo he practicado, y lo he enseñado a otros a practicar, y cada vez veo que es algo saludable, algo bendito. Cuantos más textos tenga usted en su memoria, pero no como la tarea que se aprende uno para el colegio, sino como la carta de la mamita, que de tanto leerla a ese muchacho ya se la sabe de memoria. Querido hijo, hace tanto tiempo quería escribirte, pero ya sabes cómo son las cosas en esta casa. Siempre hay algo que hacer. Así empezaba la carta. Y él ya se la sabe de memoria, pero vuelve y la lee, y vuelve a mirar esos trazos de la tinta en el papel, y se imagina la mano ya arrugadita de la mamá tomándose el tiempo. Y ve que hay unas letras donde esa tinta queda así como mal escrita, y ve que ya le está fallando el pulso a la mamá. Y de vez en cuando siente que vienen lágrimas a sus ojos porque se conmueve de pensar que ya está viejita la mamita. Ese es el ser humano. Eso es ser humano. No es lo mismo releer que leer. Y la Biblia solo suelta su jugo en la relectura, en el releer, en el volver a leer, en el saborear. Esa es la espiritualidad del alexio. El propósito del alexio no es leer, es releer. El propósito, el verdadero propósito del alexio, por lo menos en su sentido original, en los padres de la iglesia, es ese exactamente. De lo que se trata es de releer, de volver a escuchar, de hacer eco. Se puede decir también de esta manera, el propósito principal del alexio no es informarse, sino formarse. Por ejemplo, cuando veo el diario, cuando veo el periódico, lo que quiero es informarme que pasó esto, pasó esto, pasó esto, otro, ya está, quedé informado, ya sé qué es lo que ha pasado. Está hecho. Es muy distinto el lenguaje que aparece aquí, muy distinto. Porque de lo que se trata aquí es de ser formados por la palabra. Entonces, la Biblia es narración, sobre todo narración. Tiene descripciones también. Tal vez tiene algunos esquemas, se puede decir más o menos. Algunas teorías, quizás sí, bosquejos de teorías. Pero la Biblia es sobre todo narración. Ante todo narración. Eso es lo que es. Y como narración, acompaña la vida misma del ser humano. Segundo, ya de aquí en adelante, la una va saliendo como de la otra. La Biblia es lenguaje existencial. Quiere decir que cuenta qué ha sucedido en una vida humana. cuando los ateos, que los hay, dicen, bueno, pero Dios, a ver, muéstrame a Dios, muéstrame el alma, muéstrame qué es. Lenguaje científico, ¿no? O sea, ponga delante de mí como si esa fuera la única manera de conocer. El lenguaje bíblico, que es lenguaje testimonial, es lenguaje existencial. Entonces, yo no conozco a Dios directamente. Ojo con esto. La Biblia no es una teoría sobre Dios. No lo es. Más bien, es el eco de la obra de Dios en personas específicas. Esas personas específicas, ese pueblo por el elegido, es el que cuenta las maravillas del Señor. Mira lo que hizo mi Señor, dice un canto carismático. Mira lo que hizo mi Señor. Yo soy la obra de Dios. Le decía a Pablo, a una de las comunidades a las que le escribía, ustedes mismos son la carta escrita por Dios. Es decir, que el lenguaje bíblico en su plenitud, no es palabra escrita simplemente. El lenguaje bíblico en su plenitud, es la transformación transformación de una y muchas vidas. Y de aquí tenemos que sacar una conclusión muy importante. La Biblia alcanza su plenitud solo como vida de una comunidad. Y si separo a la Biblia de la comunidad, me queda una Biblia, una palabra sin contexto. como la Biblia lo que está contando son las obras de Dios y como esas obras del Dios vivo acontecen en un pueblo que es el pueblo de su elección. Realmente el mensaje pleno de la Biblia solo se recibe cuando se conoce ese pueblo, cuando se vive con ese pueblo. Hay una comparación catequética que me gusta hacer. Voy a visitar una familia y encuentro que en la sala de recibo o el living dicen en unos sitios en la sala y de la casa hay un libro grueso evidentemente un álbum de fotografías. Tomo yo ese libro y lo abro. A duras penas alcanza a reconocer una o dos personas. Pero me doy cuenta por ejemplo que hay personajes que se van repitiendo en las fotos. Por ejemplo hay un viejito de barba que cada rato aparece. Aparece el viejito abrazando a la viejita aparece el viejito cargando un bebecito aparece el viejito caminando en una finca el viejito el viejito el viejito pero yo no sé quién es el viejito no tengo ni idea quién es el viejito. Solo me parece que es una persona importante para esa familia porque se ve que le toman muchas fotos. Ya después no vuelve a aparecer el viejito. Eso me deja un mal presentimiento. Pero yo no sé quiénes son esas personas no sé qué significan. Necesito que alguien me explique. Cuando se me sienta alguien al lado me empieza a contar historias y me dice claro que es muy importante ese que le llamó la atención es muy importante ese es el abuelo Roberto el abuelo Roberto fue premio nacional de literatura por allá en 1946 ah premio nacional de literatura ah por eso sale en esa foto y quién es el que está al lado ese era el ministro de educación en esa época hombre qué bien a través de la explicación yo voy conociendo quién es el viejito y el bebecito ese quién es y la persona que tengo al lado me dice pues yo ese soy yo cuando estaba así pequeñito es que yo soy el bisnieto de ese señor ah es el bisnieto y cada rato estoy repitiendo el mismo gesto ah cada ah qué significa entiendo conecto ahora comprendo cuando la persona termina de explicarme lo de las fotos ya ese libro me habla ya me doy cuenta que ese libro contiene el resumen de muchas alegrías de muchos amores de muchas tristezas de muchas preguntas de muchas búsquedas el libro se me volvió vivo porque ahora ese libro es el libro de una familia además una familia la que yo amo una familia que es importante para mí esa es la Biblia la Biblia es un libro de familia y solo en contacto con la familia yo percibo que es lo que está contando la Biblia en la Biblia hay varias veces que se tiene la expresión levantad las manos hacia el santuario por ejemplo o lo que escuchábamos el domingo pasado en el profeta Nehemias en el libro no es profeta en el libro de Nehemias cuando se fue a proclamar la ley y entonces se presenta el rollo de la ley y todo el pueblo levanta los brazos y luego se postra cuando yo escucho en la escritura de esos levantar los brazos en alabanza o en oración yo me acuerdo de una persona que levantaba los brazos en alabanza y en oración mi mamá cuando hubo momentos muy especiales en la vida de mi familia no en cualquier momento mi mamá era más bien una persona tímida una persona más bien recatada y aunque yo estaba tan metido en esto de la renovación carismática mi mamá no gustaba mucho de la renovación carismática ella era como de otro temperamento un poco así más más flemática más pero había momentos en que la alegría le ganaba entonces por ejemplo cuando después de muchos pero muchos años de esfuerzo con el modesto sueldo de mi padre se pudo terminar de pagar la casa donde todos nosotros vivíamos cuando llega esa notificación que básicamente lo que dice es ahora la casa es suya pues la alegría le ganó a mi mamá manos al cielo se postra esa mujer manos al cielo bendito sea Dios dice ella porque cuento esta historia de familia porque lo mismo que yo leo en la biblia lo veo en la vida porque yo he visto que la biblia habla de gente que levanta manos en alabanza y yo vi a mi mamá tan gozosa que las manos se le levantaron solas entonces la biblia solo se entiende cuando es vida de un pueblo cuando uno la ve viva ahí es donde se entiende ahí es donde uno se da cuenta de lo que está sucediendo y por eso debemos considerar siempre a la biblia como palabra que habla de una vida y de muchas vidas transformadas ahí es donde yo defiendo a mis queridos carismáticos por ejemplo ayer me pareció tan lindo como sonaban los cantos en la eucaristía teníamos una guitarra teníamos un tambor pero no sé si ese tambor tiene otro nombre o solo lo llaman tambor bombo teníamos una guitarra teníamos un bombo y teníamos una pandereta decimos en mi país entonces hay gente que no le gusta que hace una pandereta en la iglesia porque panderetas en la iglesia no en la iglesia debería haber solamente órgano tubular yo respeto todas las opiniones entiendo perfectamente lo que se dice pero sabe una cosa cuando yo miro por ejemplo la hermanita que estaba tocando la pandereta la otra con el bombo la otra con la guitarra los demás cantando yo me sentía como en los salmos es que los salmos hablan de eso alabada al señor con símbolos de gozo con tamborines con panderetas esas cosas que tienen que quedar en el pasado tienen que quedar solamente como si fueran fósiles yo creo yo creo más bien en un dios vivo y yo creo que sin que nosotros tengamos que repetir servilmente todo lo que se aparezca en la biblia yo creo que el tener esas experiencias por ejemplo esas experiencias de hacer sonar una pandereta en alabanza al señor o esa experiencia de ponerle ritmo a una alabanza eso es parte de nuestra familia somos de la familia es nuestra familia otro dirá no señor lo están traicionando sus genes africanos sus genes africanos le reclaman tambor está bien puede ser que sí pero lo que quiero decir con esto es que el lenguaje existencial de la biblia nos está contando de una vida y por eso solo la biblia se comprende cuando coincide con la vida si la biblia me dice que Jesús cambia las vidas yo solo entiendo la biblia cuando veo vidas cambiadas si la biblia me dice que Jesús sana y que existen los milagros yo solo termino de entender que eso es verdad cuando veo milagros en mi vida como los he visto como los he visto entonces yo sé de gente que se cura con una oración yo lo he visto entonces para mi la biblia tiene una fuerza increíble porque para mi no es un fósil no es un recuerdo simplemente es la vida de mi casa es la vida de mi familia y ya no me refiero por supuesto solo a mi familia de sangre entonces la biblia solo se entiende dentro de una comunidad que se alimenta de esa palabra y que la practica y que la celebra y que se goza en ella y por eso la plenitud de la comprensión bíblica solo se da en la maravillosa confluencia de un pasado que narra maravillas y de un presente que cuenta providencias entre las maravillas del pasado las providencias del presente y las esperanzas del futuro nosotros seguimos navegando por las aguas de la gracia esa es la biblia eso es leer la biblia según eso pues ahí entiendes lo que usualmente se llama tradición la constitución de Iberbun nos dice que hay un trípode biblia tradición y magisterio uno se da cuenta que es perfectamente natural y se da cuenta del error tan grave el espantoso error la herejía terrible en la que cayó Martín Lutero con esa historia de que sola scriptura la sola biblia no tienes ni idea pobre Lutero pobre Lutero llevado por su arrogancia y por supuesto impactado también por los pecados de la iglesia de ese tiempo que vamos a hacer que eso también es verdad pero pobre Lutero que que pobreza de comprensión de lo que es la escritura que pobreza no la escritura es existencia y solo se entiende en la vida de un pueblo si ese pueblo es pecador pues hay que luchar para sacar el pecado del pueblo no luchar por sacar el pueblo de la biblia lo que había que separar lo que había que quitar era el pecado del pueblo de Dios no quitar al pueblo de Dios de la biblia para decir me quedo solo con la biblia lamentablemente este señor cometió ese error y la expresión más típica de ese error es el típico desafío que sueltan los protestantes de nuestro tiempo cual desafío en que versículo en que parte de tu biblia dice no señor en que parte de la biblia se dice que la sola escritura eso se lo inventó Lutero eso no es bíblico especialmente para mi gente joven tengan en cuenta esa frase la propuesta de Lutero de la sola escritura no es bíblica o sea el primero que contradice eso es él el protestantismo no es bíblico el protestantismo es contrario a la biblia porque la verdadera expresión de la biblia es una existencia transformada el diccionario que permite entender la biblia se llama iglesia esa frase le puede servir el diccionario que permite entender la biblia se llama iglesia es en la comunidad cristiana viva es en aquellos que viven los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora es en la vida es en la existencia entonces la idea protestante de que se pueden soltar biblias en paracaídas y que con eso surgen comunidades cristianas es absurda el lenguaje es narrativo es existencial es un lenguaje interpelante si me presento ante ti y te cuento una buena noticia yo espero una reacción tuya yo espero una reacción tuya sale una hermana por la mañana lleva su rostro angustiado vuelve la hermana a mediodía trae una gran sonrisa ¿qué le pasó a usted? vengo del médico me salieron los resultados de la biopsia no tengo nada todo está bien le tuvieron que hacer una biopsia a la hermanita parecía que tenía como un tumor le hicieron el examen el laboratorio se tomó su tiempo hicieron todas las pruebas entregaron los resultados no hay nada hermana váyase tranquila no hay ningún problema ella vuelve por supuesto llena de alegría se siente contenta trae una gran sonrisa se le ilumina el rostro viene y cuenta en casa salieron los resultados ¿y qué te dijeron? gracias a Dios no tengo nada correcto hermana bueno el almuerzo es dentro de 15 minutos no eso no es lo que ella espera ella espera una reacción ella espera una reacción es lo que describe Cristo con aquella mujer que encontró una moneda en la casa ¿te acuerdas? ella estaba sola en la casa y barría cuidadosamente mi monedita mi monedita monedita ¿dónde estás? monedita monedita apareció la moneda ¿qué hace ella? tiene que contarle a las vecinas de inmediato como en la época no había teléfono entonces la manera de contarles es a grito herido vecina vecina le tiembla la voz pobrecita ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? apareció la moneda ¡ay! ¡qué dicha! ¡qué alegría! ¿está esperando ¿qué? una reacción las teorías no esperan de usted una reacción hemos llegado a la conclusión de que un isótopo de hidrógeno puede producir también una molécula de estructura H2O pero es una H es un hidrógeno isótopo porque tiene además un neutrón yo esperaba que ustedes iban a saltar en la silla ¡ay! se puede el isótopo el isótopo pero no ninguna hermana yo pensé que iban a saltar a la voz del isótopo pero el isótopo no produjo esa alegría no produjo esa alegría los datos de las teorías son lo que son y ahí termina quizás uno se puede alegrar por una teoría como se alegró el famoso Arquímedes cuando encontró la ley que lleva su nombre la ley de Arquímedes la famosa ley de Arquímedes y entonces se cuenta que él se estaba bañando y salió así como estaba gritando por las calles de Siracusa la gente dice Eureka pero me enseñaron que la pronunciación correcta era Jéureka Jéureka que quiere decir lo encontré Jéureka Jéureka salió el viejito así como Dios lo trajo al mundo Jéureka Jéureka entonces tal vez alguien podría sentir alegría de decir bueno siquiera el viejito resolvió ese problema pero lo que me alegra es la alegría del viejito eso es lo que me alegra entonces el lenguaje bíblico es un lenguaje interpelante la alegría pide alegría la denuncia pide conversión la tristeza pide solidaridad el lenguaje bíblico no espera de ti una piedra ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como el día de masa en el desierto lo que la palabra espera de nosotros es una reacción lo que la palabra quiere de nosotros es que nosotros acojamos esa palabra que nosotros la recibamos y por eso hay que pedirle a Dios sobre todo hay que pedirlo para las novicias para las postulantes para las aspirantes y para las suspirantes cuando las hayan hay que pedirle a Dios que que reaccionen con la palabra que sean sensibles que seamos sensibles a la palabra porque es que hay muchas maneras de endurecer el corazón muchas maneras hay veces que uno endurece el corazón porque está feliz en el pecado no quiere que le cambien el camino ni el caminar así como estoy estoy bien eso endurece el corazón pero hay otras maneras de endurecer el corazón por ejemplo cuando los discípulos dicen la Biblia no entendían y les daba que les daba miedo preguntar el miedo los mantuvo en la ignorancia entonces que importante en la formación de una dominica pienso yo sobre todo que importante vencer esas timideces queridas hermanas todas pero especialmente las más jóvenes procura entender procura entender lo que lees procura entender lo que se te dice y si no entiendes con respeto y buena manera pregunta por favor pregunta la pregunta ¿sabes lo que es la pregunta hermanita? la pregunta es como cuando el arado rasga la tierra abre la tierra eso es lo que permite que la semilla entre donde tiene que entrar la pregunta es la manera como tú abres tu corazón abres tu mente para que la semilla llegue donde tiene que llegar entonces pregunta hubo momentos en que los discípulos en privado si le preguntaban a Jesús la verdad es que el tema del que ellos no querían oír era el tema de la cruz ese tema de eso no querían saber ni poquito pero en otras cosas si preguntaban oye explícanos la parábola del hijo pródigo explícanos la parábola del sembrador eso que quiere decir pregunta a veces se tiene la idea de que la mejor religiosa es la que yo llamo religiosa tipo esfinge no cambia la cara no cambia el porte no cambia nada además tiene la característica de que no suda no señor como seres humanos nos cansamos nos acaloramos de vez en cuando sudamos y sobre todo la palabra nos interpela acuérdate otra vez te cito el texto de Nehemias a pesar de ser un pueblo obstinado cuando empieza el sacerdote Estras a leer que sucede con la gente empieza a llorar que es el mismo llanto de Agustín hermosura tan antigua y tan nueva que tarde te amé cuánto tiempo cuánto tiempo he perdido la palabra tiene que interpelar yo digo novicia que no se le haya visto llorar por la palabra muy difícil esa novicia es que también a veces uno puede hacer como un cierto papel y a veces repito se cree que lo mejor es ser es finge no me meto con nadie nadie se mete con uno esto conmigo no yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo aquí voy aquí estoy bien todo bien todo en orden todo controlado téngale miedo a esa gente demasiado controlada no estoy de acuerdo con eso las personas tienen que ser dueñas de sí mismas por supuesto porque el que no es dueño de sí mismo no es adulto no es maduro dueños de sí mismos pero no controlados la persona demasiado controlada puede ser una persona calculadora es una persona que está midiendo las reacciones es una persona que sabe cuántos milímetros de sonrisa se merece cada quien este merece tres milímetros y medio este no merece nada esta ciega y sorda menos muy peligroso la gente tan controlada es un peligro neemías el libro de neemías nos cuenta esa historia empieza el sacerdote y escriba esdras a leer la palabra escucha israel esa palabra que leyó esdras parece que corresponde al código deuteronomico parece que lo que nosotros tenemos en el libro el deuteronomio fue exactamente lo que leyó esdras bueno pero acompañado de otras cosas de un prólogo y de una conclusión estos son los mandatos estos son los mandatos que el señor tu dios te ordena para que tengas vida y camines en su presencia y empieza la gente a oír lo que dios esperaba de ellos y van sintiendo que los ojos se les llenan de lágrimas la palabra está para interpelar la palabra interpela la palabra cuestiona uno tiene que asustarse cuando la palabra no le cuestiona uno tiene que asustarse cuando la palabra no lo mueve a conversión a gratitud a alabanza a júbilo si la palabra no te mueve probablemente te moriste y no te diste cuenta tienes nombre de vivo pero estás muerto dice allá un texto del apocalipsis una de las cartas a las siete iglesias tienes nombre de vivo pero estás muerto entonces hay gente que cree que el ideal es la esfinge la esfinge está muerta el ideal no es la esfinge ser maduros dueños de nosotros mismos pero seres vivos que somos interpelados por un Dios vivo en nuestra siguiente sesión comentaremos los otros dos elementos que toca mirarlos con cierto despacio como la palabra es progresiva y es acumulativa y lo que esto implica para la historia del pueblo de Dios y lo que esto implica para la historia de cada uno de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre con los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo